Después de haber terminado la semana pasada con la temporada número 4, hoy volveremos al canal con la temporada número 5 y así nos iremos sucesivamente hasta que podamos terminar o emparejar a toda la serie. Quiero recordarte que tenemos solamente 500 likes para poder continuar con esta serie de videos que me encanta bastante hacer, ya que es una tarea bastante difícil de tener que analizar todos los episodios para traer esta serie de videos. Si no estás enterado tenemos una serie de videos con las temporadas número 1, 2 y 3 y 4 en este canal, te dejaré una lista de reproducción por aquí en una parte de la pantalla para que vayas a verla en caso de que no las hayas visto. Yo soy David del canal de Stupid Punks y hoy les traigo easter eggs, secretos y curiosidades en la temporada número 5 de South Park. La intro de esta temporada continúa con el logo de Cuarto Grado, esto para recalcar que el tiempo ha pasado en la serie. Esa es la segunda vez en que Cartman piensa que ha madurado primero que todos, al conseguir vello público de Scott Tenerman. Scott Tenerman hace su debut en la serie después de haber aparecido con su diseño beta en la temporada pasada en una secuencia de la universidad. Para lograr el aspecto del vello público de Scott se utilizó un cabello chino para la captura digital. Esta es la segunda vez en que Cartman es sometido por alguien. Recordemos que la primera fue con Shelly en la temporada número 3. En ningún momento se pudo ver a Scott Tenerman con una cámara, sin embargo pudo grabar la humillación de Cartman para ser transmitida en el centro, aunque presumiblemente pudo haber sido a cámaras que hubo en la casa, aunque no estoy seguro de esto. En el visionario que Cartman dijo que era un cerdito y este era su hocico, el final de este episodio es una referencia a Porky. Este episodio tuvo el récord de más groserías en un episodio, Butter sabe hacer graffiti. Esta es una de las pocas veces en que vemos a la mamá de Stein con lápiz labial. El guión de este episodio está hecho de una forma en que no se sobreexplota la palabra perdiendo su gracia, esto por lo menos en la primera parte del show antes de que se volviera una palabra famosa para South Park. Timmy dice la palabra mierda, diciendo algo como SHAT, que sería como el figurativo de SHIT en inglés. En el pueblo se emocionan tanto con la palabra que le intenta conjugar con todas sus frases. El tono de piel de Chef cambió para esta temporada con un diseño mate en lugar de uno brilloso. Los caballeros del lenguaje moderado son la quinta deidad en el show. Esta es la segunda vez en que Cartman le dice Los quiero chicos a sus amigos después de haber pasado un buen día. Recordemos que la primera vez fue en un juego de quemados. Randy y Stuart fueron niños exploradores Big Gay Al hace su regreso a la serie después de cuatro temporadas Jimmy hace su debut en la serie Este es de los pocos episodios en que los SHITs de Jimmy son muy efectivos para el público. La escena en la que Jimmy tiene el abrigo de Kenny se hace referencia a distintas maneras en que murió Kenny en las temporadas pasadas. Este episodio tuvo la ausencia de Kyle, sin embargo podemos ver a sus padres en la iglesia. Jimmy puede pararse, sin embargo no puede caminar. Este episodio fue el primero en haber sido censurado en la historia de South Park. Esto después de los acontecimientos conveníamos con 200 y 201 temporadas más tarde. Esta es la primera vez en que Stan y Kyle discrepan en sus ideologías. El profeta musulmán hace aparición en este show, siendo censurado temporadas más tarde como vimos hace un momento con 200 y 201. Jesús es un super mejor amigo de todos los profetas que hay en South Park. Moisés hace su regreso después de dos temporadas. Los super mejores amigos son, en conjunto, la sexta deidad que aparece en South Park. Aquí podemos ver cómo el rostro de Kenny es mostrado en el show, aunque no cuenta con su cabello rubio. Esta es la segunda vez en que Stan logra contribuir a salvar la vida de Kyle. Esta fue la segunda vez en que vimos a Terrence y Phillip fuera de cámara. El padre de Clyde también es geólogo. Carmen hace referencia a lo que hizo con Scott Terrence en el episodio número 1 de esta temporada, cuando Phillip le dice que no va a actuar, a lo que Carmen dice que si no lo hace, le hará comer a sus padres, mientras Stan y Kyle afirman esto de Carmen. Phillip se hizo un implante de cabello. En este video conocemos la historia de Terrence y Phillip. No sin Miano, episodio de la temporada número 2, fue referenciado en el video de Terrence y Phillip. Los eventos de esta película son referenciados en la película de Terrence y Phillip. Kenny no muere en este episodio, sin embargo pierde todas sus extremidades. Aquí volvemos a ver a la familia Carmen. La abuela de Carmen pierde la vida después de haberla conocido temporadas más tarde. El sueño de Carmen, tal y como le dice, es tener un millón de dólares. Después de que Carmen conoció el ganar dinero con la iglesia, le menciona al padre que Dios tiene mucho dinero. El parque de diversiones, North Park, por fin tiene su protagonismo en la serie. Una de las cosas que más odia a Carmen son las filas, filas y filas muy intensas. Kyle menciona que tiene 9 años, esto cuando le dice a Stan en la iglesia. Se puede notar que el parque de North Park, ahora Carmen, es bastante grande, incluso de la talla que a un Disneylandia. La verdad es que no se sabe cómo es que Carmen logró financiar un comercial para su parque de diversiones. Además de financiar un comercial, Carmen hace remodelaciones. La historia de Job que le cuentan los padres de Kyle a este es una real de la Biblia. Este es otro momento en el que Kyle está al borde de morir, después de haber visto en la temporada pasada cuando pierde un riñón. Aquí es donde Carmen menciona que Kenny muere siempre. Una especie de rompimiento a la cuarta pared que veríamos en la serie. Aunque muchas teorías en que es que Carmen puede recordar las muertes de Kenny. Esta fue la segunda vez en que, aunque sea indirectamente, Carmen salva la vida de Kyle en la serie. Al igual que el episodio anterior, Stan y Kyle juegan con Jennifer López. Incluso el mismo juguete del episodio anterior. Tal y como podemos ver en las explosiones que hubo en el episodio pasado. Sparky, el perro de Stan, regresa a la serie. Los padres de Butters hacen una aparición en la casa de Stan. El señor Maki tiene 40 años. Butters menciona que en una semana cumple 9 años. El señor Maki menciona que su cabeza está así por el crecimiento anormal de su cuerpo. Algo que será contrario a lo que vimos en la temporada número 2 con su corbata. Cuando vimos que esta, al ser apretada, su cabeza empieza a inflamarse. Los muchachos están jugando una variante del Play 1. Existen muchos debates sobre la realidad de la juegosfera. Debido a que en el programa de Drake y Josh hace aparición. Sin embargo, es un producto que nunca existió. Se trató de una parodia al Nintendo GameCube. Consola que fue lanzada ese mismo año 2001. Lo siento para los que quisieron comprar una alguna vez. Este fue el debut de Toallin. Set de Sangre, juego que tienen los niños en la juegosfera. Es una combinación que parodia a Mortal Kombat y a Killer Instinct. La gasolinera del episodio del proveedor hace su regreso en esta parte del show. Este es el tercer comercial personalizado de la serie. La misión de Toallin es mostrar el uso apropiado de las toallas. Toallin es una creación de la empresa Tynacorp. Toallin inteligente RG400 es el nombre real de Toallin. O por lo menos su nombre biológico. Karma le menciona a Toallin que es el peor personaje creado hasta ahora. Cosa que era la intención de Terry Parker y Matt Stone al introducir a Toallin en la serie. Como dato curioso, este fue el primer episodio que yo vi de South Park. El pueblo pasa por una epidemia de antrex y viruela. Siendo la séptima pandemia por la que el pueblo pasó. Los chicos cuentan con sus contrapartes de Afganistán. Estas versiones incluso cuentan con su doblaje al idioma del show. Karma menciona a los yaguas como gente de la arena. Siendo una referencia a Star Wars Episodio 4. Osama Bin Laden hace aparición en la serie. Karma y Osama Bin Laden tienen un momento muy a lo de Unitoons. Las contrapartes musulmanes tienen a su propio genio. Que este también muere en cada episodio. Además de compartir los mismos diálogos de Stan y Kyle. Aquí es donde nos enteramos que Kyle es pelirrojo. Además de tener un pequeño afro. Kenny vive cuatro casas abajo de la de Carmen. Esta fue la primera vez en que Carmen sintió compasión por alguien. Kyle tiene un primo llamado Kyle. El señor Garrison cuenta con una maestría en ingeniería mecánica. Aquí podemos ver la adaptación del frío con los del pueblo. Cuando el primo de Kyle siente mucho frío con su llegada. El primo de Kyle menciona que tiene un hemorroide. Algo que vimos en los episodios atrás con Kyle. En esta parte del episodio Randy Mars cuenta con ropa morada. Algo contrario a la celeste que vimos en el resto de la serie. El primo de Kyle hace una referencia a Star Wars. Token es rico y cuenta que en una casa cuatro veces más grande que la de todos en el pueblo. Aslan vive en South Park. Los fantasmas de South Park en este episodio son en realidad una parada del Cuckoo's Clan. Pero aquí lo dejan ver como fantasmas. Kenny muere es por muchos críticos y espectadores uno de los episodios más tristes de toda la animación. Desde el inicio de este episodio puedes montar los primeros síntomas de Kenny con su enfermedad muscular. Carmen considera a Kenny su mejor amigo. Carmen llora a solas después de haber visto a Kenny en el hospital. Demostrando que éste en verdad lo quiere. La canción que le canta a Carmen a la corte se llama Heat of the Moment de la banda Asia. Existe un alto debate sobre si Carmen en realidad usó la enfermedad de Kenny para excusa para utilizar los fetos abortados. Sin embargo yo puedo decir que Carmen sí quería ayudar a Kenny. Pero éste murió antes de que se pudiera lograr algo con la enfermedad. Este episodio es el primer spin-off de South Park siendo el show de Butters. La intro del show de Butters es un compilatorio de todos los momentos en la serie. Este fue el debut del inspector Butters. El padre de Butters tiene aventuras homosexuales. Este es el primer episodio sin contar con Kenny debido a que crónicamente murió hace unos días. Los motivos de la creación de este spin-off fueron para darle paso a Butters y a otros personajes después de ver ese deseo de Kenny en el episodio anterior. Espero que te haya gustado este video y que por favor me comentes en la parte de comentarios que otros easter eggs, secretos o curiosidades pudiste notar tú en esta temporada que a mí pudieran haberseme escapado. Te recuerdo que tenemos solamente 500 likes para poder continuar con esta serie de videos en la temporada número 6. Que a partir de este momento se viene una saga bastante importante para el show. Te recuerdo también que tenemos una lista de reproducción para que puedas continuar con toda la serie de videos en caso de que no los hayas visto. No olvides por favor de seguirme en todas mis redes sociales para que estés al pendiente de nuevo contenido que se ve en el canal. Así como cualquier cambio en el mismo. Por favor comparte este video con un amigo o con una persona que interesa en el tema. Yo soy David del canal de StupidBunks y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.